Bueno, segunda nota del día, los recibimos, le agradecemos la puntualidad a los señores Martín, supongo que los soy yo, y a Ignacio Escobar, la gente de Punto Domótica. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, pudieron estacionar rápido, Salta es una arteria... No, yo estacioné como a dos cuadras, pero porque pensé que era una cuadra más allá, pero bien, bien. Bien, bueno, tenemos la ventaja que es un poco más ancha, pero bueno, se puede estacionar de ambas manos. Bueno, ¿todo bien? Bárbaro, la verdad que... Con Nacho nos pasó algo, bueno, Rosario es un pueblo grande, decimos, o una ciudad con más de un millón de habitantes en la región metropolitana, pero que a veces es como que uno siente que es muy chica. Y con Nacho, bueno, nos hemos cruzado en infinidad de oportunidades, pero yo le decía, yo soy malo para relacionar nombres con caras, así que nada, siento que lo conozco de años. Y Rosarino, Nacho. Sí, sí, Rosarino. Bueno, y en tu caso, Martín, Rosarino por adopción, como yo. Exactamente, yo soy de Buenos Aires. Eras. Eras, hace 15 años. Yo decía, yo soy de Alcorta, y me fui en el 96, ya llevo más tiempo acá que allá, ya nos quedamos. Ya está, no, no, aparte es una ciudad hermosa. ¿Te gusta? Sí. Sí, ya desde el primer día que vine, que me bajé del micro, porque bueno, no me voy a poner a contar mi historia. La conocí a mi señora por internet, en el 2000, cuando recién estaban haciendo internet. Mirá, ¿tu señora Rosarino? Sí, sí. Mirá, por eso está acá. Sí. ¿Te cae alguna duda? Bueno, intentamos un año, pero no, nos volvimos, nos vinimos para Rosario y la verdad que no, me encanta. Sí. No me iría. No, no te dices. No me iría. O sea, la verdad que trabajo en Buenos Aires permanentemente, también viajo, pero no me iría. Bien, trabajás también allá, pero elegís, elegís Rosario todos los días. Exactamente. Bueno, un buen halago de alguien que no nació acá, es un buen halago. Yo tampoco nací acá y creo que uno valora los lugares cuando tiene la posibilidad de viajar un poco y de ver por ahí otras ciudades, otros países, porque si no es como que naturalizás y es tu realidad y es difícil comparar si nunca salís. Pero creo que sí que es más allá de, bueno, algunas cuestiones que no vienen al caso porque vamos a hablar de domótica, pero bueno, problemáticas que hay en todo el país y tampoco el mundo está exento de cuestiones que nos pasan a nosotros. Bueno, punto domótica. Están debutando con la sección, con la temática, no hemos charlado con domóticos. Es algo que me interesa en lo personal y es algo que, bueno, que ustedes han iniciado hace cuánto ya? Y hace casi dos, un año y medio, casi dos años. Sí, casi dos años. En plena pandemia. Sí. ¿Y ya venían trabajando? Estábamos ya, teníamos una idea de trabajar juntos hace tiempo, nosotros nos conocemos hace años, pero lo concreto es que si bien los dos venimos de un área tecnológica, encontramos... Una mezcla, digamos. ¿Qué estudiaron o en qué laburaron para...? Bueno, mirá, yo en lo personal tengo una empresa de automatización industrial, yo lo que hago es automatismo de procesos industriales, con lo cual el concepto de automatizar ya lo tengo bien implementado. Bien, bien. Que es un poco la rama industrial de la domótica, por decirlo de alguna manera. Yo vengo del palo de la informática, del desarrollo de software, de redes, o sea, una mezcla ahí, de una secundaria de robótica, en los años 96 ya era, tenía algo de robótica, pero bueno. Bueno, ¿soy clases 79? 79. Mirá, se terminó en el 96, como yo cuando vine a estudiar. Ah, no, claro, no jugaste al fútbol, si no hubiésemos cruzado quizás jugando al fútbol. Bueno, lo intenté, lo intenté. No, no, no jugaste acá, digo, sé que lo jugaste afuera. Lo intenté. Bueno, se conocen y enseguida vieron el mix de... Sí, sí, queríamos buscar, la verdad que encontramos en la domótica el entorno propicio para que cada uno pudiese aportar lo suyo y darle, digamos, el mejor desarrollo que se le puede dar a la actividad, que es una actividad que, más allá de eso, nos tiene que gustar. Nos gusta mucho a los dos, sentarnos, agarrar los aparatos, ponerlos a programar y demás, porque si no llega un momento que decimos, bueno, basta, esto no, te volvés loco. Hay mucho, mucho mundo, pero hay que incursionar mucho. Claro, y está bueno para buscar, empezás a buscar y te vas metiendo cada vez más y te vas dando cuenta de todo lo que hay para hacer. Bueno, y así llegamos a emprender esto juntos. Punto domótica. ¿Qué es la domótica? Pienso en mis viejos, por ejemplo. Sí. Más de 70 años. No, no estaba mirando el programa, pero después lo ven. ¿Qué es la domótica para aquellos que desconocen un poco esta tecnología que uno empezó a ver por las pelis en Estados Unidos? Pero que, bueno, que como todo llega y que ya no es el futuro, sino que se empieza a democratizar un poco. Bueno, mirá, la domótica, habría muchas matices, muchas formas de definirlo desde lo tecnológico. Yo creo que la mejor manera para que la gente entienda de qué se trata la domótica es dotar a tu casa, a tu negocio, a tu edificio, de lo que sea, en este caso tu casa por lo general, o tu departamento, por qué no, es dotarlo de inteligencia para que pueda interactuar con vos. O sea, lo que se busca es que tu entorno interactúe con vos, que te conlleva un mejor confort, digamos. Y optimización de la energía también, o sea, seguridad también se incluye en lo que es domótica. Y hoy la seguridad es un montón. Sí, sí. Y nosotros nos dimos cuenta de eso, que en base a las consultas que vamos teniendo, aparte de lo que es domótica en sí, quieren incluir la mayoría cámaras y alarmas, nosotros las incluimos dentro también de la misma aplicación. Bien. ¿Qué cosas de una casa se puede incluir en un sistema domótico? Vamos a ejemplo concreto, o sea, en el caso quiero todos los chichas, a ver, ¿qué...? La crees full. Sí. Porque nosotros lo que le explicamos a la gente, lo primero que le explicamos... Total no se la voy a pagar. Exactamente. Lo principal es hacerle entender a la gente todo el alcance que tiene esto, que es mucho, es mucho. Si bien lo podemos dividir en rubros, realmente hay un espacio para, digamos, improvisar y a lo personal, customizar al máximo. Ok. Lo primero que se habla siempre es la iluminación. La iluminación es uno de los puntos fuertes de la domotica. Estamos bien acá, con este bolichito. Exactamente. Acá tenés un lindo... Un LED RGB. ¿Cómo para domotizar? Por ejemplo tenés LED RGB, tenés luces blancas, luces amarillas, como para... La dimenizar, estamos bien. Sí, la dimenizar también acá. Acá, digamos que lo que uno podría llegar a ofrecer es un entorno en donde vos puedas, a través de la iluminación, a través del control de las cortinas, porque vos las cortinas las podés automotizar. Percianas, cortinas. Las persianas, las cortinas. Podés automatizar tu piscina. Y ahora entraría en juego lo que es la seguridad. Podés agregarle un sistema de alarma, podés poner una cerradura digital y con la cerradura digital hacer eventos. Vos podés entrar a tu casa, tener una cerradura con un código, ingresás el código y depende quién ingrese. Suponete que tenés una familia de tipo, tres, cuatro personas y cada uno que ingrese. Si no hay nadie dentro de la casa, que la casa responda a esa... Depende de quién ingresa, podés crear escenas diferentes que te hagan... Que te enciendan... Entrás vos y te va a encender a lo mejor tu cuarto con el televisor. Si entra otro, quizás quiera ir al living. O sea, podés crear escenas. Ok. Podés también, dentro del sistema se pueden incluir los portones de acceso vehicular también. Que eso es importante. Ajá. Que dijiste la piscina, riego. El riego. El riego también. Sí, vos no estás en tu casa, te tocan el timbre que tiene un portero visor y lo atendés desde el celular, desde cualquier lugar, no estando en tu casa y dices, che, mirá, no estoy en casa. Y yo necesitaría eso mañana, que tenía un envío, que no sé si iba a estar, no iba a estar. Por ejemplo, por ejemplo. Te fijás, mirás la camarita, le abrís la puerta. Además, podés generar códigos, si tenés alguien que va alguna vez por semana a tu casa a hacer alguna tarea, le asignás un código y tiene una franja horaria en la que tiene ese código, se habilita para el acceso y después ya ese código no está bien. Ok, digamos que la casa puede tener vida propia sin que uno esté presente. Exactamente. De hecho, hay un modo que se llama modo vacaciones, que lo activás y te copia los últimos movimientos, los últimos 15 días, por ejemplo, si te vas 15 días, entonces simulás presencia. No solo desde la iluminación, sino desde el movimiento de marciana, de todos los... No te va a abrir el portón de tu casa, pero vos podés simular la presencia a su máxima expresión. Sí, bueno, lo pienso principalmente por el lado de la seguridad y creo que es interesantísimo. Los productos, la instalación y después cómo es el mantenimiento, se requiere un servicio y digamos la... no sé si la configuración, pero la actualización permanente de los sistemas, en el caso de que uno implemente todos los chiches. Bueno, mira, básicamente nosotros somos integradores certificados de una marca que se llama Control4. Sí, lo estoy viendo por Instagram. Bueno, estamos hablando de una línea premium. ¿Qué significa? ¿Es Argentina? No, 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 Estados Unidos. Ok. Es una línea premium que existe en el mundo recién, para que te hagas una idea, está creciendo muchísimo a nivel Latinoamérica y hace muy poco, te diría que en el transcurso de este año, Control4 cambió sus políticas con respecto a nuestro país y instaló dentro de nuestro país un importador. Ok. O sea que ahora... Digamos que pusieron el pie. Exactamente. No es que cada uno de los dealers tendremos que salir a traer el producto desde afuera, sino que ellos mismos trajeron un representante dentro del país. Ok. Es que es la marca número uno de domótica. Calculá que... Es líder en el mundo. Líder en el mundo. Es líder en el mundo. Estalan más de 2.000 casas por semana en el mundo. Así que es el soporte que tenés con eso a futuro, ¿sabés? Está bien, hoy es líder mundial en el mercado de domótica. Y un poco orientado a donde vos nació tu pregunta, el Control4 lo que te ofrece es, por sobre todas las cosas, la calidad de sus productos, es un servicio post-venta fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque la domótica, como cualquier sistema de automatización, es un sistema a medida. En donde uno lo va haciendo a su medida. Y a veces, la personalización no termina hasta un tiempo después de instalado el sistema. ¿Por qué? Porque vos te empezás a encontrar con que, che, la verdad que me hubiese gustado que con esta tecla, en lugar de prender esta luz, prender todo aquello, o ir agregando funciones. Porque a uno se le va abriendo la cabeza en la medida que lo vas usando. Sí, a ver. Los nenes vuelven al colegio, se pinchan los brujas, los nenes no van al colegio. Te va cambiando el escenario. Se sale de la casa, no se sale. Te va cambiando el escenario, está de acuerdo. Temporada estival, hay que ir al club, te quedan en tu casa. Todas esas configuraciones las podemos hacer nosotros desde afuera, directamente en el controlador. Porque el control for lo que tiene es que se instala un controlador en la casa, que es el cerebro. Sí, un servidor. Que maneja, claro, un servidor que maneja todo lo que es la domótica. Y eso después se puede acceder desde afuera para que si el cliente necesita algún cambio, se hace online. Obviamente el cliente va a tener las contraseñas, él nos las va a brindar, o sea, la seguridad informática va a estar, obviamente. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de hacerlo remotamente. Claro, se descuenta la privacidad. Exactamente. Y después él va cambiando la configuración y demás. Bien. ¿Cuáles son los productos que se implementan para un sistema así? Bueno, mirá. Sensores, cámaras. Como te decía recién, lo primero es el control de iluminación, que son unas teclas. Son las teclas touch. Son programables, donde vos le podés dar funciones diversas. Como te decía Nacho, en algunos casos vos creás tus escenas. O sea, acá termina el concepto de que una tecla prende una luz. Acá una tecla puede ser cualquier cosa que vos tengas implementada dentro del sistema. Lo que vos quieras. Bueno, no sé si en Argentina estamos en esa fase de avance y todo, pero algo que me parece que es importante, que es el tema de calefaccionar. Algo que, mirá, un ambiente. ¿Te pasa que todo depende de qué sistema de calefacción tengas vos en tu casa? La mayoría se pueden incluir en el sistema. Se pone un termostato para manejar el... Eso, la verdad. O los mismos split también se pueden manejar. No, tenés, vos podés controlar la refrigeración, calefacción, absolutamente todo. Vos podés desde tu trabajo decirle a tu casa, voy a llegar en dos horas, ponete a 23 grados, porque cuando llego quiero que estés a 23 grados. Y lo manejas todo. Sí, sí, el clima es algo que podés controlar dentro de tu casa. Sí, y aparte de eso impacta en el ahorro energético. No, exactamente, exactamente. ¿Qué diferencia hay entre Control 4 y el Internet de las cosas, por así decirlo? La principal diferencia, una es la que te nombraba recién, que lleva un controlador en la casa. Y el Internet de las cosas va a los servidores en la nube de Amazon o de Google, el que tengas instalado. Esa es la principal diferencia, que no necesitas de Internet, no tenés que salir afuera para hacer las escenas o lo que tengas programado. Después que todo lo que está en Control 4 está dentro de una misma aplicación. Es una aplicación, lo podés manejar tanto desde el celular como de unas pantallas táctiles que se ponen, desde los televisores, control por voz. Pero el IoT, para vos tener en tu casa IoT, necesitas diferentes marcas, que cada una tiene su aplicación. Ajá. Entonces vos terminás teniendo un montón de aplicaciones que después van contra los servidores en la nube de Amazon. Ok. Tienen que devolver y después podés tener problemas de compatibilidad. Bueno, eso es lo que... Acá está todo centralizado en un cerebro donde... Control 4 tiene sus propios productos y después tiene un montón de drivers que incluyen otros productos. Lo que te asegura vos que vos lo tenés todo en un mismo lugar y no vas a tener problemas de compatibilidad. Bien. A ver, todo eso confluye a lo mismo que te mencionaba antes. El servicio de postventa. Bueno, el servicio de Control 4, porque creo que esa es la gran diferencia. Desde lo tecnológico te vas a encontrar con público que no le molesta tener tres o cuatro aplicaciones en su celular. Esa es una realidad. Vas a tener la gente que te diga, ¿quién no tiene internet en su casa? Se me cae internet. Sí, sí. Lo que menos me va a preocupar es si puedo no apagar la luz. Bueno, hoy nos pasó... Hoy estamos sin Wi-Fi. Hoy, Gerard, ¿estamos sin Wi-Fi? A veces pasa, ¿eh? Sí, sí. No voy a decir que no. Es el... Y te excede. Por eso está bueno no depender... Y aparte la velocidad, la respuesta también es importante. Exactamente. No es lo mismo que vos des una orden, que esa orden, a través de tu celular, viaja al servidor de tuya, vuelva y ejecute, más allá de las velocidades, que tengas el servidor en tu casa. Tiene que llegar al desierto de Arizona, donde están los servidores. Pone y volver. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, lo que decía Martín, de la iluminación que son keypad, digamos, las teclitas llaman keypad. Esas teclitas no están por Wi-Fi. Usan otro protocolo que es Zigbee. O sea, no usás el Wi-Fi de tu casa para... No le usás los recursos a tu red. Exactamente. Claro. Va por otro lado. No ralentizás tu red con los sistemas domóticos. Que eso es lo que hace el IoT. Claro. ¿Me entendés? A ver, por ahí no es representativo, pero en realidad está invadiendo el uso de tu Wi-Fi. Sí, no, además cada vez hay más dispositivos y tampoco es que el servicio de Internet, por el contrario. No vamos a hacer nombres, pero se reniega bastante. Exactamente. Esto se puede instalar en una casa terminada o se puede ir instalando en una casa que se va proyectando. Tranquilamente vos podés tener tu casa terminada y el día de mañana tomaste la decisión de querer automatizar. Sí, o te compraste una casa que no está domotizada. La podés hacer sin ningún problema. Bien. Se hace una ingeniería previa para el tema del... El cableado en sí no cambia casi nada. Como Control 4, como te explicaba él, tiene tecnología inalámbrica entre teclas y teclas. Entonces no necesitas hacer un cableado de comunicación para decir vamos a comunicar esta tecla. Si no tiene un bus de datos que tienes que llevar por toda la casa. En este caso vos lo hacés de manera... O sea, la conexión que lleva una tecla Control 4 es prácticamente la misma que la que lleva una tecla convencional. Eléctricamente prácticamente no tenés que cambiar nada. O sea, la única diferencia es que el equipo es inalámbrica. Es más, se achican la canalización y el cableado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer una luz combinada como la que tenés en una escalera. Sí. Que vos tenés que ir desde la luz a cada una de las teclas. En este caso no, lo hacemos por software eso. Claro. O sea, vos llegás a esa luz. Una vez que esa luz está dentro del sistema, ponés otra tecla arriba y le decís, préndeme esa luz. O sea, achicás también el cableado. ¿Cuál es el radio de venta de ustedes desde Rosario? Mirá, lo que es venta... ¿Hasta dónde? Nosotros vendemos a todo el país. Lo que es el radio de venta. Ok. Que no es lo mismo que el radio de servicio. Claro. Después está la instalación y el servicio... Exactamente. El radio de servicio nos abocamos a lo regional, que es un poco la política Control 4. Sí. En donde los dealers... Tener representantes. ...vayamos ocupando nuestras áreas. Ok. Que sería en nuestro caso toda la provincia de Santa Fe. Muy bien. ¿Cómo accede...? También en San Nicolás. Sí, sí. Se llama de San Nicolás. Sí. Y lo que es provincia de Buenos Aires cerca, digamos. Por eso. Cruzando la roya. Vos imaginate que es más fácil ir a San Nicolás que irte a Rafaela. Pero bueno. Sí. O ir a Victoria. O Victoria. Ir a Victoria. Exactamente. Ir a Victoria. ¿Cómo se accede a un presupuesto? Y si se cobra un asesoramiento previo, porque la mayoría de las personas... No. A no ser que después le voy a preguntar que tengas un arquitecto que la tenga atada con la domótica y él ya te asesore y se ocupe. Esto está bueno también para los profesionales. ¿Cómo alguien puede enterarse de lo que necesita cuando desconoce de los sistemas? ¿Vas? ¿Hace un presupuesto? Primero llega el contacto de diferentes medios, Instagram o WhatsApp generalmente. El primer contacto es una charla básica de ver en qué estado está la obra primero, ¿no? El presupuesto es sin costo. Lo que se necesita como para iniciar y tener un presupuesto más finito es por lo menos un plano. El plano, si es eléctrico, mejor. Claro. Pero el presupuesto no se cobra, una vez que se acepta se hace la ingeniería, se devuelven los planos con la ingeniería para la domótica, redes, inclusive también hacemos todo lo que es cableado, eléctrico también lo hacemos. Bueno, está muy de la mano, pero no, no tiene costo y con el plano ya tenemos algo bastante... Lo que pasa es que los presupuestos después se van optimizando, yendo a la obra, hablando con el arquitecto... Sí, se van adaptando. Sí, sí. Vos lo que tratás es de explicarle primero, por lo general cuando te llama un dueño le tenés que explicar qué es lo que vos podés hacer con la domótica. Claro. Porque ellos tienen una idea, saben que hay algo que está bueno, pero por ahí necesitan que uno les explique un poco más. Y a partir de, como te dijo Nacho, a partir de información técnica, planos y demás, podemos hilar un poco más fino y decir, bueno, esta es la primera idea, lo que vos podés hacer es. A partir de ahí empezar a trabajar más fino. Muy bien. ¿Cómo está el mercado de este nicho? Bueno, para ustedes que obviamente están representando una empresa líder en el mundo. Mira, yo ya te diría que ya no es que empezó a crecer, está en este momento en un punto de crecimiento óptimo. O sea, hace, no sé, cinco años atrás vos tenías que llamar y tratar de explicarle de qué se trataba la domótica. Hoy te llaman a vos pidiéndote domótica. Por ahí con o sin idea de lo que es, pero quieren domótica. Claro. ¿Me entendés? Es como que ya está insertado y lo único que hay que hacer es seguir avanzando, pero realmente está en un crecimiento permanente. En este momento está en un crecimiento permanente. Bien. Obviamente, de la tecnología que implementan, hablaban de que Control4 ya tiene un importador en nuestro país. ¿Cómo estamos o cómo está el país con el sistema de importación de todos los componentes que puede implicar un sistema? Estamos bien. Por suerte hoy está muy bien ese tema, no está habiendo problema para traer cosas de afuera, si bien, como bien dijiste, a través de Control4 ya se allanaban muchas cosas porque el trabajo lo hace un importador. No, no, bueno, no hay un importador en el país. Pero cuando vos trabajas con otros productos que no los comercialice propiamente Control4, la verdad que lo único que vos te tenés que asegurar es que los productos cumplan con ciertos requisitos técnicos de seguridad eléctrica. Sí, unos certificados que... Sí, lo que para... en el país acá, por nuestra normativa debe ser el sello IRAN o las normas ISO y demás, bueno, supongo que el país que lo fabrica tendrá sus propios estándares de... Vos cuando traes algo desde afuera, le pedís exactamente los certificados a ellos, se entregan, acá se analiza y te dicen si este producto es apto y lo traes, pero la verdad que no está habiendo, no está habiendo problemas para traer, por lo menos ahora. Qué bueno. A ver, estamos en Argentina, mañana por ahí cambia. Sí, sí, no, pero más que nada la pregunta era porque, bueno, en el 2020 se paralizó un poco el mundo y hubo una ralentización de la producción, muchas fábricas obviamente tuvieron que estar cerradas y bueno, nuestro país no fue la excepción ni para producir productos nacionales ni para importar. Ese problema no lo tiene. El dato que te puedo dar de Control4, que no fue digamos exclusivamente nuestro como dealer, es que Control4, el 2020 fue el mejor año en Argentina desde que está en Argentina. Mirá, ¿cuánto hace que está esta empresa? Y yo te diría que creo que eran algo de 18 años, me había dicho. ¿Ocho años? 18 años. 18 años. 18 años. 18 años, sí. 18 años, sí. 18 cuando nadie hablaba de domótica, bueno, ahí sí había que evangelizar el concepto. Claro, sí, sí. Este, ya existía acá, ya existía acá esta empresa que hoy es la importadora. Y se viene del 2020 el mejor año. Fue el mejor año, no sé cómo viene el 2021, no lo he hablado. No, a ver, por los registros de lo que ha crecido la actividad de la construcción, el desarrollo privado principalmente y bueno, una especie de boom de la construcción con un dólar que permitía, o sea que tocó el piso de los costos de la construcción porque era el momento y también se rompió el paradigma de cómo la gente repensó su futuro, de cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, qué espacio quiero y obviamente que fue un anti y un después y se está produciendo incluso una migración de a lo mejor las grandes ciudades o de las urbes hacia... Y tomamos muchas consultas de los alrededores, digamos, de Rosario. Sí. Que vos ves que gente joven se va para... Sí, o gente que se dio cuenta o quedó demostrado que no necesita moverse, viajar o ir a una oficina para trabajar y que desde la empresa también quizá le han medido los resultados y si no se afecta el rendimiento en este caso de los empleados ya no será una obligación si uno cumple, ¿no?, con su función. Eso dejó la pandemia un poco también de home office, muchas empresas han dejado oficinas y... Totalmente. Los manejan de la casa. Totalmente. Bueno, ¿quiénes suelen ser los clientes hoy de la cartera? Que es mucha casa... Mira, básicamente tenés dos tipos de clientes, el consumidor final, el dueño y el desarrollador. Y el desarrollador. Los desarrolladores pueden ser o profesionales o empresas corporativas, que pueden ser desarrollos. Como te decía hace un rato, nos encontramos con que cada vez nos llaman más arquitectos preguntando, pidiendo asesoramiento. Conocen de domótica pero todavía no estamos viendo que el arquitecto en sí tenga ese conocimiento ya bien arraigado. Saben que es un plus que pueden ofrecer y lo tienen en el aire. Hoy es un plus pero creo que en el corto plazo ya es una... A ver, hay que responder en este caso al mercado. Y si alguien te dice, hacerme una casa y tiene la posibilidad de domotizarla, descuenta que el arquitecto se puede ocupar, se puede encargar, que sabe y que se va a implementar lo que... Igual lo que nosotros hacemos también, ya te digo, porque nos está tocando ahora, es brindarle el asesoramiento al arquitecto como para que él pueda ofrecer desde conocimiento lo que es la domótica. Sí, creo que ya hay que... tendríamos que descontar un poco eso, ¿no? Igual que lo mismo que la construcción sustentable, parece que ya en el año 2021, un arquitecto no puede darse el lujo de no ofrecer esa parte de... parece que hace a su reputación como arquitecto. Yo creo que van viendo lo que es y cuando vos vas y hablas con ellos van entendiendo lo que es técnico y esto que te decía de que por ahí ahorrás en diferentes cosas porque la ingeniería te permite meter algunas cosas en el sistema que te hacen ahorrar eso. Entonces también lo van tomando como parte para entenderlo antes de hacer un proyecto. Sí, o... a ver, no se van a convertir, ya son arquitectos, no se van a convertir en ingenieros electrónicos, especialistas o expertos, pero sí, mirá, está esta gente, ofrece tal servicio, yo te lo recomiendo, ya lo implementamos y va por ese carril. Que sepan lo que se puede hacer, ya con eso no tienen que... Bueno, aparecen nuevos productos todo el tiempo, digo, desde la innovación tecnológica, también se rompió el paradigma del avance y lo que antes se necesitaba, hace 100 años atrás necesitábamos 10 años para lograr dar cosas hoy, bueno, en poco menos de un año se consiguió una vacuna que está inmunizando el rebaño mundial. ¿Cómo es de Argentina tratar de, con este importador, todo el tiempo estar optimizando los sistemas y ganando en calidad y ofreciendo prestaciones que superen por ahí los sistemas tradicionales? Mira, nosotros estamos siempre en contacto con el importador, yo creo que estoy más en la parte también técnica desde el principio y siempre estás hablando y te van contando qué cosa nueva hay, como esto que te decía de los drivers, que ellos lo que hacen es generan drivers que son los manejadores de los diferentes productos que vas a incluir adentro de la domótica. Entonces siempre te va llegando alguna data nueva, eso es constante. Bien, pregunta fuera de inglés, hablemos un poco de precio, de competitividad, hablemos de, bueno, del acceso en este caso de los clientes. Es muy caro, es accesible. Mirá, vos tenés, primero que ya no es lo que era antes, no es inaccesible como lo pudo haber sido. Como toda tecnología, con el correr del tiempo, va penetrando. Digamos que el consumo, la demanda va haciendo de que la oferta cada vez se amplíe más, entonces por ende el precio va bajando. O sea, ya no es una locura pensar que no vas a llegar, que vos no vas a llegar nunca a instalar una domótica en tu casa. Pero lo bueno de esto es que, indistintamente, porque por ahí si vos te pones a pensar en todas las cosas que se pueden hacer, la calidad de producto que hay, podés llegar a pensar y decir, che, esto realmente es muy caro. Sí, pero en realidad vos lo que podés hacer es implementar esto de manera escalonada. O sea, lo que te permite la domótica vos precisamente es que puedas ir haciendo tu casa a la medida que tu bolsillo te lo vaya permitiendo. Sí, y tampoco pensarlo como un gasto, sino como una... Es que ya la gente no lo ve como un lujo. Como una inversión. Ese es el tema. Claro. Es el tema. A ver, creo que si tenés los medios, tenés la posibilidad, solo la palabra seguridad ya hace que uno no lo piense, que lo descuente. O sea, estamos hablando de la seguridad de una casa, de una vida, de una familia. Que vos puedas estar en tu casa no estando. Ese es un concepto muy fuerte que se esté implementando cada vez más. Aparte, Martín, es algo modular. Nosotros lo que hacemos es dejamos la casa preparada para que si vos nos contactás y decís, mira, quiero hacer de todo. Pero en principio voy a arrancar con algo. Bueno, preparamos la casa para que el día que vos... Por etapas. Claro. Primera etapa, iluminación, después metés... O por ambiente. Claro. Hacemos esto, mañana hacemos lo otro, mañana hacemos lo otro. Entonces lo podés ir planificando por etapa. Entonces es una manera que el bolsillo también te lo puede ir permitiendo de a poco. O sea que, a la pregunta que decías vos, yo te diría que hoy está en el alcance de muchos. Pero de muchos de verdad. Qué bueno. Por suerte. Qué bueno. Bueno, y en función de eso, las perspectivas del negocio, cómo ha sido ya este primer semestre de 2021 y qué esperan para fin de año. Mirá, el año pasado, bueno, desde ya con la pandemia que hubo bastante frenado, pero notamos que este año... Se incrementó. Sí, sí, sí. Vienen creciendo las consultas y las contrataciones a otro ritmo. Se nota la diferencia. Lo que pasa es que no lo podés comparar mucho el año pasado. Sí, fue un año atípico. Pero sí, podríamos decir que trajimos un buen primer semestre y nos está augurando un mejor segundo semestre, por suerte. Vamos a cerrar el año aparentemente bien. Bueno, estaba viendo la cuenta de Instagram, es así como yo la mencionaba, Gerard ahí, se lo está tomando, punto domótica. Y estaba viendo un poco las historias, ahí pueden ver iluminación, redes, persianas, y ahí... Sí, tenés control, control. Modo cine, seguridad. Podemos usar una de las cosas que no olvidamos, el audio también. Sí, 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 la domótica implica audio, video, todo. El modo cine es interesante. Sobre todo para la gente joven, ¿no? Que ahora está con esta... Le va a costar a los jóvenes volver a... Y falta uno que es el modo gamer. ¿Eh? Falta uno que es el modo gamer también. Modo gamer, pero bueno, esto de... Ya ahora no son clandestinas, porque se está permitiendo y ya hasta los jóvenes se están vacunando y todo. Pero bueno, esto de transformar un poco tu casa en lugar de entretenimiento, poder recibir amigos, escuchar buena música, tener buenas luces. Sí, sí. Y tener... Todo eso lo podés manejar de la aplicación de... O los asistentes de voz. Algo que no hablábamos que también está con mucha, pero mucha fuerza. Bueno, hablemos, hablemos. Mira, tenés en el mercado dos asistentes de voz muy conocidos, que son Google Home y Alexa. Ajá. Son una especie de, ¿viste? Esos parlantes Bluetooth. Sí. Bueno, son un estilo de eso, hay con distintos formatos. Sí. Pero lo que se llama asistente porque ese aparato se conecta a tu Wi-Fi y tiene un asistente de voz que te contesta a lo que vos le preguntas. Pero además tiene la capacidad de integrarse a sistemas domóticos. Ahí va. O sea, esto está por fuera de ControlFor o por fuera de cualquier otra marca. Pero se complementa. Pero se integra. Claro. Se integra a la perfección. Se integra. O sea, vos haces tu proyecto de domótica con ControlFor o con otra marca IoT o lo que sea, y una vez que la terminaste y demás, decís, bueno, yo hoy le quiero poner un control por vos. Ok. Con la casa ya automatizada, venís, lo instalás, lo haces en el momento, como vos quieras, y en lugar de tener que estar dando la orden por el celular, las das por vos. Alexa prende las luces, Alexa activa el modo cine. Buena, genia, Alexa. Sí, yo me puse a Alexa en mi casa. Para mí. Genia, Alexa. Para mí. Y obviamente mi señora fue la primera que me lo sacó. Diez minutos. Se puso celosa. No, no, no. Directamente me sacó a la aplicación. Ella, porque encima a ella le gusta también toda la tecnología, se bajó ella la aplicación y le empezó a dar a ella la orden y bueno, y había... Así que las órdenes las da ella. Alexa ahora... Para variar. Ya ni ella me da las órdenes, me las da Alexa. Qué interesante. Bueno, la verdad que los felicito y qué bueno poder compartirlo, no solo con el ciudadano, obviamente, y lo que puede ser el consumidor, sino también con los profesionales para que empiecen a complementar sus servicios. Y bueno, haber crecido o haber podido emprender en tiempos de pandemia, la verdad que está buenísimo. Y bueno, creo que en Argentina siempre se habla de en un futuro. Ayer leí una frase que obviamente estamos viviendo el postmodernismo y en el postmodernismo no existe más ni el pasado ni el futuro. Es el ahora y bueno. Es un futuro que llegó, es una realidad. Sí, ya. Y bueno, es un negocio dentro de lo que es la industria de la construcción, que es un engranaje más. Y que insisto con este concepto de, si está la palabra seguridad, es como que nada vale más que la vida misma, porque sin la vida todo lo demás, todo el lujo o todo es secundario. Así que seguramente que seguirán con un crecimiento exponencial. Estaremos renovando la invitación y actualizando un poco, bueno, lo que es esta tecnología que la vemos por las redes y que nos está... Te vamos a avisar cuando tengamos el showroom listo. ¿Dónde va a estar el showroom? Ya lo... Estamos cerca... Estamos definiendo el lugar. Estamos definiendo el lugar. Pero primero te agradecemos... ¿Va a ser microcentro o macrocentro? Macrocentro. Macrocentro. Sí, sí, microcentro. No microcentro, no. Bien. Y bueno, ahí en el showroom, obviamente va a ser una especie de... Todo esto que te contamos lo vas a poder ver vos. Está todo exhibido, una mini expo. Exactamente. Va a ser un ambiente... Una casa, como si fuese la casa, que vas a vivir la experiencia. O sea, la idea es que la próxima... Primero, gracias por la invitación. Muy buena. Gracias a usted por venir. Esperemos que la próxima la podamos hacer ahí. Te invitamos. Genial. Estaría bueno. Estaría bueno. No me cobren el tour por la casa, por lo menos por ser del mundo de construcción. Me hacen el tour y me dicen, bueno, esta podría ser tu casa, sí. Para que vos veas lo realmente. Una cosa que te la contemos nosotros y otra cosa que la puedas ver. Qué bueno ese concepto. Qué bueno ese concepto. El showroom, ya directamente para una persona pueda ver los sistemas. Se siente, lo vive. Una prueba gratis, una muestra gratis. Hoy lo que nosotros tenemos que explicarle... A ver, permitime la frase. Lo que nosotros tenemos que vender a la gente con palabras, el sistema se vende solo. Claro. Se vende solo. Cuando la gente lo vea, se va a dar la verdadera idea de lo que es. Les abrís la puerta, ni siquiera acá con picaportes. Esta podría ser tu casa. Con el dedo o con el dedo de la cara. O mejor, porque por ahí alguien tiene una casa mejor, creo que puede ser el showroom. Estoy pensando que cuando lleguemos a alguien, le tenemos que preguntar el nombre y ya programamos a Alexa para que cuando vos llamés a Alexa, lo recibas con su nombre. Exactamente. Impresionante. Impresionante. Bueno, gracias por venir. Gracias por lo interesante de la charla. Ya lo libero a Nacho, que estaba pendiente de... Más de Messi que de la selección, porque son más hinchas de los equipos de la ciudad que de la selección. Vamos, está ganando Argentina 1 a 0. Estoy contento por mi hijo, que es fanático de Messi. Y lo debe estar viendo. Bueno, los liberos podés ver el segundo tiempo con tu hijo y Senna. Ahí tenés el gol. Arranca con un caño de Messi. Impresionante. Y desde afuera del área grande, al palo más lejano del Ambegues. Le pegó más o menos. Sí, impresionante. A lo Messi. Hermoso. Bueno, 1 a 0 está en el entretiempo. Argentina. Igual lo mejor del partido va a ser después, cuando finalice, todos los festejos, los eventos y el show que está preparado para el campeón de América. Bueno, los muchachos de Punto Domótica, haciendo un poco de vanguardia en Mundo Construcción, porque estamos abriendo esta sección. No habíamos tenido una nota temática. Martín Rosselló y Ignacio Escobar han pasado por Mundo Construcción. no habíamos tenido